Hola mis amigos, buenos días, buenas tardes, aquí el que os saluda Garrulo En otro episodio o gameplay de Standgear Alpha 19 vamos a entrar en opciones, por qué, como fácil Aquí donde este apartado, aquí abajo, es donde están los mods, los mods que hemos instalado Tenemos lo que es la Translation, que es el traductor y este que es el Kanlebar, es el de Halloween Lo vamos a quitar y os voy a decir por qué, porque como bien visteis en el último episodio Pues me murieron todos los aldeanos, y entonces o quitamos el mod o no vamos a adelantar nada Entonces, aquí tenemos un predeterminado de nada, como bien os comenté la otra vez Que es para que cuando pongamos lo que es almacenar, no almacene nada, nada más que lo que nos digamos nosotros El botín automático, que es cuando matemos a los enemigos que suelten botín Mostrar la ruta de los hogareños o aldeanos o hombrecitos, como les digo yo, ¿vale? Y esta es la cola de fabricación para cuando digamos que hacer un edificio, si nos faltan puertas o ventanas O cualquier otro tipo de material, se coloque en la cola de fabricación de cada uno de nuestros aldeanos Bueno, luego en el tema del sistema, pues el idioma español, ¿vale? Comentar a otro lado, ¿vale? Y el tema del sonido, pues como veis, lo tenemos todo igual, no hemos cambiado nada Vamos a... ya empezamos con problemas A ver, ¿aceptamos o denegamos? Vamos a denegar lo de... me parece que he denegado Porque ya sabéis que yo de inglés muy mal A ver si lo hemos quitado Vamos a mirarlo por si acaso Pues no, se sigue conectando Vamos a ver, aceptar ¿Qué hemos hecho? A ver si se... A ver si se ha desactivado Porque no queremos el tema de ese mod Lo hemos desactivado Bien Lo demás sigue todo por igual No hemos tomado nada Vale 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 Pues vamos a empezar partida Así que, a ver lo que nos encontramos Y si podemos ser capaces de empezar adelante ¿Cuál es la cuestión? Pues que si no podemos empezar adelante Como bien sabéis ¿Veis? Bueno, ya empezamos con errores Pues empezamos pronto, ¿eh? Una de tres Nes, nes y nes Bueno El error este que nos ha dado Vamos a pausar esto Bueno, si vamos a... No, vamos a dejarlo que... Porque no hace falta de anas Es por la sencilla razón Que no tenemos Como se dice Eh... Le hemos quitado el mod Entonces, como le hemos quitado el mod Pues nos está diciendo Pues que, oye ¿Qué es lo que hay? A ver Que los tenemos aquí todos De cuerpo presente Mirad Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Y no sé si quedó alguno más Por aquí a la derecha Ahí Siete Así que Eso es lo que tenemos No tenemos nada para defender No tenemos nada para nada Y esperemos que poquito a poco Pues vayamos haciendo nuestra granja Otra vez de nuevo Y si no Tendremos que volver a empezar de nuevo Lo que pasa Que bueno Yo lo pondré un poquito Y luego empezaremos en plan De prisa y corriendo Entonces Aquí lo que nos traen son Cosas que de momento No nos interesan Y como estamos empezando Pues como que nos vamos a hacer Un poco con dinero Vamos a venderlo todo Mmm... Sí Porque se nos va a empezar a pudrir Toda esta comida Así que vamos a venderlo Porque ahora mismo De momento Con lo que tenemos Tenemos más que de sobra Y... Ya está Es lo que hay Bueno pues tenemos Setecientos Pues nada Pues hala A otra cosa mariposa Vamos a ver si se hace el día Tiene que pasar el día Completo No podemos hacer nada más Porque es que es lo que hay Nos han dejado capú Capú, capú, capú Bueno Pues nada A ver si viene nuestro primer aldeano Y si no pues tendríamos que volver a empezar de nuevo Es que no nos queda otra Vamos a ponerle que empiece a trabajar en cuanto llegue Que nos recoja lo que hay por aquí Eso por ahí Y ya está A ver Es que nos quedamos Vamos Bueno yo me quedé de piedra Me quedé de piedra Cuando vi A los señores de Halloween Pues como que nos fusilaron a todos Y es que ahí sí que no había solución ninguna No teníamos armas No teníamos nada con que defender Ya nos avisó Lo que pasa que al no saber inglés Pues como que no teníamos ni puñetera idea Hoy va a ser un poco Relevante O irrelevante Porque hasta que tengamos otra vez Los siete aldeanillos O los siete Personajillos por aquí Pues como que va a tener que pasar Siete días Y el primero que vamos a poner Va a ser el El agricultor Bueno Iremos poniéndolos A razón De lo que nos venga Hay un apartado En el cual Puede salir Aleatoriamente Pero no pone relación Por ejemplo Si sale con Seis Tres Dos Pues a lo mejor Aleatoriamente A lo mejor nos sale un Seis 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 Quien sabe Pero eso Porque si no Esto sería un verdadero aburrimiento Tomás ¿Pudiste salvarlos? Pues a ver Si yo llego a saber Que llegan a salir Esos Bichejos Pues hombre Pues hubiera quitado yo aquí Para que no hubieran subido Y no hubiera hecho esta escalera Hubiera cogido Y hubiera hecho otra cosa Por ejemplo Es lo que os puedo comentar Ya os enseñaré Unas cositas Que hay en el juego Que nos ayuda A que Lo que hemos construido Lo volvamos a tener Como esté Y consigamos Todos estos materiales Que tenemos por el suelo ¿Vale? Pero de momento Es lo que tenemos Y Lo más seguro Que pongamos Algún mod Que otro Os diré La página De donde Lo voy sacando yo Para que Si queréis vosotros Descargarlo Os lo descarguéis Es lo que os puedo comentar Y bueno Como que Que tenemos las 3 y 43 No tenía que haber puesto el ratón Porque si esto lo acelero Luego después Va a salir el 3 y 43 A mitad de la conversación Pero bueno O habrá salido Entonces Como bien he dicho De que lo voy a acelerar Pues bueno Pues vosotros ya sabéis Que si sale de escuadrón Es por eso Bueno Ya está hecho de vía Y a las 7 No A las 6 y 45 Nos viene nuestro primer aldeano A ver que aldeano Nos da el juego Y a ver lo que podemos hacer A ver O tenemos que empezar de nuevo Entonces Según nos vayan saliendo Así haremos nosotros Y es lo que os puedo comentar Me quedé de piedra De verdad Es que me quedé de piedra Cuando los voy a aparecer Ahí va Pues mis amigos Vamos a tener que empezar de nuevo Porque con la moral 0 Con la moral 0 Como que no nos va a desértico Tratatán Cincel de cantero Pues A ver que lo vamos a hacer Pero es que no No nos va a venir ningún aldeano Así Con moral 0 No nos viene ningún aldeano Así que nada Decidido Paramos el El tema Volvemos a empezar de nuevo Y ya está A ver No nos queda otra No nos queda otra Pues nada Estamos aquí Damos a Menú principal No A guardar O cargar Este es el menú principal ¿Os acordáis que empezamos así? Así que nada Damos al desérticos Este que es el que tenemos Porque no nos va a venir Es que A ver Moral 0 No nos va a dar nunca un aldeano Porque no tenemos un aldeano Que nos suba la moral Así que Lo borramos Decimos que sí Vale Este de aquí En cuestión Le decimos Que cargar Acordaros Que ya ese mundo Lo hemos perdido Ese mundo ya No lo volvemos a tener Pero Tomás Ahora cuando eso Lo volverás otra vez De nuevo A ver Ese mundo Va a quedarse ahí Siempre No se va a modificar ¿Por qué? Por la sencilla razón Que nosotros Mientras no le borremos El mundo Va a seguir ahí Empezaremos en pausa ¿Veis? Si pinchamos aquí Y le decimos Que guardar o cargar Lo guardamos Nuevo guardado Pero no Modifica este Sino que nos guarda Uno nuevo Vamos a hacer la prueba ¿Veis? Tenemos uno Que es del día 3 de noviembre Y el otro Que es del 16 de noviembre Que es hoy Esto lo veréis vosotros Pues no sé Si lo más seguro Que esta semana O la semana que viene Pero vamos Para que veáis Que los dos mundos ¿Cuál borraremos siempre? Este Este es el que borraremos Pero este Se quedará siempre ahí Entonces Le damos que Salir del juego ¿No? Reanudar Y le vamos a decir Lo mismo que le dijimos A nuestros aldeanos anteriores Cogemos Aquí la herramienta Como siempre Para no variar Que corte eso Que cojan todo esto Que corten esto por aquí Y empezaremos a fabricar Otra vez de nuevo Lo que en su día Pues Hicimos Otra cosita Que vamos a poner Va a ser el tema De que empiecen A guardar cosas A ver Nos vamos a ir A este lado aquí A este lado aquí Nos vamos a ir Y vamos a hacer aquí Como los almacenes Así para allá ¿Veis? Con nada Bueno pues le vamos a decir Que todo Otro almacén Le vamos a hacer aquí Para que guarde también todo Luego ya lo iremos Haciendo Y ahora vamos a Poner nuestros aldeanos Si No Para no perder tiempo Le vamos a decir Que A ver que aldeanos tenemos Tenemos 5, 6, 2 3, 6, 1 Pues el 5, 6, 2 Lo vamos a poner De granjero Cambiar de oficio Uy perdón De agricultor Aunque le teníamos Aunque le teníamos Que haber puesto De ¿Cómo se llama? Le teníamos Que haber puesto Que fuera Ya que tiene 5, 6, 2 Y a ver El otro que tenemos Que es un 6 6, 3, 1 Venga pues este Le vamos a poner Cambiar de oficio Le vamos a poner De Le vamos a poner De De espadachín Y nos queda Coger un Alfarero Me da alfarero A ver Tenemos un 3, 5, 4 Que luego lo podemos Cambiar 3, 5, 4 No, no Si, 3, 5, 4 3, 5, 4 Otro 5 Así tenemos Otro 5 Pues no tenemos Otro 5 Pues venga Le vamos a poner A este de momento Y le vamos a decir Que sea Alfarero Y así Ya de momento Empezaremos A trabajar Con ellos A trabajar Corriendo Venga Deprisa y corriendo Que el tiempo Es oro Y así Sabemos De antemano ¿Veis? Ya están recogiendo Pues sale Vamos a cambiar A ver Cuando terminen Todo de recogerlo Bien Lo vamos a parar Porque Vamos a hacer Una pequeña cosita Y va a ser Recoger Más madera Es lo que nos va a llevar Vamos Terminar pronto Que os meto caña Ya mismo Pero ya mismo Vamos Venga Vamos Porque A las Al día siguiente Tenemos ya aquí Lo que se llama Pues El tema De De algún Aldeano más Si conseguimos llegar Ah bueno Que no tenemos Pues le hemos puesto El S Pero no hemos puesto El agricultor Ya no vale Bueno ya tenemos El alfarero Que ya es Vamos a ver Si A ver Ya ha terminado Bueno ya empezamos Ah vale Este nos regala comida Le decimos que ok Vamos a recogerlo Y guardarlo Ahí están Esos dos machotes Que van a recoger Toda la comida Y lo vamos a parar ¿Por qué? Porque tenemos Agricultor Pero no hemos dicho Que empiece a sembrar Así que Vamos a meterle caña Y le vamos a poner Por aquí A ver como aparece Bien Zanahorias Por ejemplo Ok Aquí vamos a poner No Hemos hecho mal Perdonad Esto lo vamos a anular Borrar Y esto lo vamos a borrar ¿Por qué lo borra esto más? Pues a ver Si hago un borde En el cual La Zona esta Va a quedar Exterior Por lo normal Es que vaya Por el exterior ¿No? Y uno Dos Tres Y cuatro Pues lo ponemos A partir de aquí Así Ahora si Zanahorias Vamos a decirle que Nos fabriquen Dos de zanahorias Y una Ve Esta que se pudre Muy rápido Esta de aquí Le vamos a decir Que la ponga Eh Sandías Esta de aquí Sandías Y esta de aquí Zanahorias Así Cogemos recursos Rápido Eso por un lado Por otro lado Vamos a hacer aquí Una pequeña Cosita A ver A ver Tomás ¿Dónde nos pueden venir Bichos? Que Bueno pues vamos a poner aquí Una pequeña Escalera Vale Le vamos a decir aquí Que pongan una escalera Y que nos recojan Pues mirad Esto de momento Lo pueden recoger Sin escalera Esto también A ver Tenemos algo más por aquí Algo rapidito Esto de aquí Que es madera Esto de aquí También Y por aquí Tenemos Esto otro Que es piedra Y ya está Entonces Vamos a irlo Limpiando Por zonas Vamos a decirle Que coja esto Aunque yo no soy Partidario De abrirme mucho En el mundo Porque luego Nos da problemas Eso por ahí Y esto Por aquí Esperemos Que los bichos No nos ataquen Ahí está Bueno Vamos a ver Cómo resulta El tema Y vamos Quitando la escalera Y poniendo otras cosas A ver Vamos a darle prisa Venga A ver Cómo sale Sabéis que tenemos Veis Ya han recogido Esto de por aquí Aunque aquí He tirado la flor Bueno La habrá colocado Dentro Me imagino Entonces Están tirando Cortando Todo esto Bien En cuanto terminen De recogerlo Lo que vamos a hacer Es decirles Que esto Lo suban Aquí arriba Luego ya lo cambiaremos Esto Que lo suba Aquí arriba Este Que lo suba Aquí arriba Y nos queda Uno ¿Cuál es de los dos? Este Este Que lo suba Este Que lo suba Aquí arriba Vale A ver ¿Y esto qué pasa? ¿No me lo vais a quitar O qué? O es que no tenéis ganas De recogérmelo Este Por ejemplo Claro El tiempo Se nos echa encima Y luego vienen Los pichos A ver Estos dos También hay que recogerlo Vamos Daros prisa Que nos llevamos La escalera Ya mismo Ya está colocado Aquel va a recoger Eso Aquel por ejemplo Ya está fabricando Bueno aquella Perdón Ya está recogiendo Ya está sembrando Nos vamos muy mal Son las 5 de la tarde Nos interesa Quitarle la escalera Lo antes posible Le vamos a decir Al alfarero También Lo que pasa Que ahora mismo No tiene materiales Para fabricar Bien Bien A ver Venga Súbete para arriba Que quitamos las escaleras Ya mismo Que se hace de noche Vamos Que se hace de noche Vamos Pues no se nos ponen A charlar Mira que chulos Anda Y se dice nola Y todo Se han joyos Vamos Bueno que queda Los trabajos O que Vamos Anda Vamos Venga Claro A ver Esta escalera Fuera Ahí está Aquel viene a buscar La escalera Para que no nos Ataque los bichos Ahí está Muy bien Ya de momento Estamos medio salvados Bueno ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues ahora lo que vamos a hacer Es algo muy fácil Como escogernos E irnos colocando Todo esto Para que no estorbe Y es A ver Toma Estate quieto Esto de aquí Lo vamos a poner Aquí Por ejemplo Esperemos Que no nos estorbe Mucho Esto Poner Aquí Esta Poner Aquí Esta Poner Aquí Lo mismo que hicimos La otra vez Pero lo vamos a quitar Del medio ¿Vale? Lo ponemos ahí Esto Lo ponemos aquí Aquí Mientras se va creando El tema de recursos Para que tengamos comida Aquí Y esta La vamos a poner Aquí Por ejemplo Así ahí Ya no estorba Ahora nos vamos a llevar Estos También Los vamos a poner Allí De momento Para que ellos Vayan trabajando Aquí Y nosotros Lo que hacemos Es Darles trabajo A ellos En esta zona Mientras 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 ellos Trabajan Nosotros Pues vamos Colocando Por ejemplo Es un poco Aburrido al principio Pues sí ¿Sabéis por qué me gusta Este juego? Porque no tenemos Que andar nosotros Picando Nosotros le decimos Que trabajen Y ellos Pican 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 Bueno Cogemos Nuestro pico Y vamos A Uno A ver Por donde empieza El este Aquí Uno Dos Tres Y cuatro A partir de aquí Le vamos a decir Así Que piquen Todo esto A ver si llega Hasta el 40 Creo que sí No quitamos Ningún material Bien También Podríamos haberlos Puesto por la orilla Pero como esto Se va a ir bajando Poco a poco Y se va a ir haciendo Más grande Cada vez Pues por eso No lo he puesto ahí ¿Sabéis? Entonces Ahora esta Le vamos a decir Forte Hasta aquí A ver si la podemos Poner entre medias Muy bien Esta Que la pongan Aquí Esta Que la pongan Aquí A ver Quítate Ahí Bien Bien Mal Vale Vale Esta Le vamos a decir Que la pongan Aquí Esta Que la pongan Aquí A ver Que viene una caravana A ver Que nos cuenta El de la caravana Nos da Nos da comida No tenemos Nada de dinero Pues No tenemos Dinero Pero podemos Vender Esta cafetera Que ya la fabricaremos Nosotros Esta Lámpara De eso Que ya la fabricaremos Nosotros Esto Que se los Nabo Que se los echan A perder Y de aquí Pues podemos Vender De aquí Podemos vender Pues Por ejemplo Estas flores Que es para El El Clérigo Y esto También Que es para Clérigo Y esto es Algo Pero no tengo Ni idea Como no está traducido Al español Me imagino Que será el Algodón Lo más seguro O lana O algo así Pero bueno Ya me iréis Echando vosotros Una mano Con la traducción Digo yo No Pues no me vais A echar una mano Con la traducción A ver Este Poner Aquí Y este Poner Aquí Vale Vamos para acá A ver como va esto Esta Me la tenéis que recoger Esta La vamos a transportar Para acá Transportar Aquí Mira una que ya se ha echado A dormir Si es que Trabajan menos Vamos No no Si no se os callen Los anillos Madre mía Como trabajan Aquí A ver Hemos transportado A esa Ahora vamos a transportar Esta La vamos a poner A ver Quítate Escondite Inglés A ver Vamos a ponerte Aquí Es que no se si ahí va bien A ver Si Vamos bien aquí Aquí Y nos queda Creo que una A ver Esa Esa Nos queda esta Que la vamos a poner La vamos a poner A continuación Aquí Vale A ver si puede ser Esa Esa ya está Con el tema Los cultivos Bien Y ahora Le vamos a decir A estos Que piquen Todo esto Para acá Así Así para acá A ver Hasta donde Llegan Hasta ahí Pues muy bien Ese ya le hemos dicho Que nos quite la flor No nos la quieren quitar Le daremos En el culete Porque la primera capa No nos da material Ninguno Como estáis viendo Es solamente Picar y picar Y picar Y picar Y ya está Pues bueno Que piquen Todo eso Mira el otro Como se estira Anda Sin vergüenza ¿Tú no te crees Que es de mala educación Estirarse aquí Delante del público Como digo yo Anda Y este se ha colocado Aquí arriba ¡Ja, ja! ¡Qué chulo! Bueno Pues vamos a quitarte A ver Vamos a teletransportarte Y te vamos a poner aquí Luego este Te vamos a teletransportar Y te vamos a poner aquí Y este Te vamos a teletransportar Y te vamos a poner Aquí Ya está Y así No están en el aire Como estaban antes ¿Y esto qué? ¿Lo recogemos? ¿O lo dejamos aquí Para el año que viene? Bueno Pues venga Pues no quiere recogerlo Lo vamos a poner aquí O si quiere recogerlo Nada Ha dicho que no quiere recogerlo Pues venga Pues sale Vamos a ponerlo ahí Lo ponemos ahí Ahora si se lo lleva Se lo ha hecho Chimvergüenza Chimvergüenza ¿Qué era un chimvergüenza? Bueno Vamos a Pillar Que recolecten Todo esto Y esto de aquí También Cuando terminen Y vamos a ir haciendo La escalera Aquella típica Que hicimos Cuando nos mataron En los episodios anteriores A ver Termináis O no termináis Vamos Vamos Que nos vamos Vale Ya hemos terminado eso Vamos a hacer la escalera ¿Cómo la hacemos? Como fácil Cogemos Le damos Uno menos Y le decimos Que la baja es de cuatro Cuatro por nueve Vale Nos van a picar eso Ahora es cuatro por ocho Ahí está Fuera Ahora picamos esto Nos vamos por aquí Ocho Por cinco Pues no Ocho por cinco no Porque es por cuatro Bueno Pues ponemos Siete por cuatro Y picamos aquí Ahora Y ahora picamos Este otro Que seguimos siendo cuatro Pero Pues siete Debería de ser seis ¿No? Ya no me he dado cuenta Bueno Tenemos Uno Dos Tres Y el siguiente Es cuatro Cuatro ¿Por cuántos? A ver Por cinco Nos hemos dejado uno Ahí está Y como esto Para que no nos dejen Por ahí nada tirado Hay que hacerlo De cuatro por cuatro Ya veréis Como ahora No hay ningún problema Y lo van a picar Muy bien A ver si es verdad Que se comen Y nos lo dejan Perfecto Ya empezamos A tener materiales Ahí está Ahí está Ya empezamos A tener materiales Ya empezamos A subir nuestro almacén Aquí tenemos comida Tenemos zanahoria Tenemos sandías No nos ha puesto Que nuestro amigo El agricultor Ha subido Así que nada Ponemos esto aquí así Y aquí Me vayan picando Todo eso Y aquí Y ahí está Ca Sir Y ahí está Y ahí está Y aquí está